La vida moderna está sobrevalorada, ay, ay, el dinero y la fama no dan felicidad, todos las persiguen, pero no saben la verdad, sígame, sígame. Placeres sociales, una obsesión, buscando likes y follow es sin razón, pero detrás de las pantallas no hay conexión, lo sobrevalora o no importa. Movimiento, así es, lo sobrevalorado no importa, no, no. La vida se disfruta sin tantas locuras.